...los años desde Córdoba Capital, organizado también por la provincia, ¿no? Exactamente. Se va a hacer virtual. Así es, ya tenemos en contacto a Javier Martín, Director de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio, y que para nosotros es un placer que nos cuente un poco de esta ciencia virtual. Hemos escuchado ya las publicidades por todos lados, y que nos cuente un poquito cómo va a ser esta forma virtual. Javier, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer, Javier. Un placer. Bueno, Javier, contanos un poquito cómo va a ser la metodología, cómo han hecho para adaptarse a la virtualidad que nos ha tocado este año. Bueno, primero que nada, contarles un poco que la Feria de Ciencia es un evento que se realiza todos los años. Este año estamos en la 52 Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. La Feria de Ciencia y Tecnología abarca toda la provincia, todas las modalidades educativas de toda la provincia, y está organizada por dos ministerios, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al cual yo pertenezco, y por el Ministerio de Educación. Bien. Entonces, este año, dadas las condiciones que todos conocemos, en algún momento ya tuvimos que tomar la decisión, y bueno, estamos con la 52 Feria Provincial de Ciencia y Tecnología totalmente virtual. Así que la Feria se va a realizar en un formato totalmente virtual para su exposición, y también en un formato totalmente virtual para los trabajos que están realizando los estudiantes con sus docentes en forma colaborativa. Bien. ¿Qué vamos a poder ingresar a una página para poder verlo? ¿Los chicos qué hacen? ¿En sus casas graban sus trabajos? Exactamente, por ahora estamos en plena época de elaboración de los proyectos, esos trabajos se están realizando en forma colaborativa virtualmente, y ya está abierta la inscripción, que durante todo el mes de octubre va a seguir abierta, para que se inscriban estos trabajos. Entonces hay un formulario, un formulario electrónico que deben completar los docentes asesores de los proyectos, y luego hay una primera instancia, que es la instancia zonal, donde cada una de las regiones en la cual nosotros tendremos dividida la provincia, va a ser una evaluación previa de los trabajos, una primera evaluación, y de allí se seleccionarán algunos trabajos que van a pasar a la instancia provincial, que se va a realizar la segunda quincena de noviembre, la zonal va a ser la primera quincena de noviembre, y allí se podrán ver, van a estar expuestos en una página web, los trabajos, donde podremos ver las distintas producciones, o sea, el informe, el cuaderno del campo, un video explicativo del trabajo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Participan entonces, en cierta forma, todos los alumnos de distintos niveles. Todos los alumnos del sistema educativo provincial, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y de todas las modalidades que tiene el sistema educativo. Así que, cualquier escuela, cualquier estudiante, cualquier grado, sala, año, puede participar de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. Javier, ¿qué importancia tiene para la educación participar en esta Feria de Ciencia y Tecnología? ¿Han notado, con el Correo de los Años, un mayor interés por los estudiantes y por los profesores? Sí, de hecho, hay estudios que dan cuenta de que muchas personas que luego se dedican a hacer trabajo o a hacer carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología y desenvolverse profesionalmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, han tenido alguna participación en Feria de Ciencia. Y por otro lado, como vos bien lo dijiste, es una muy buena herramienta educativa para enseñar ciencia, para enseñar tecnología. A partir de un proyecto, de una actividad concreta, los estudiantes comienzan a conocer cuáles son los procesos que están vinculados con la ciencia y con la tecnología. Bien, bien, bien. La verdad que está bueno. Y 52 años ya que le vienen haciendo. Me imagino que ha pasado mucha gente por allí y que verdaderamente debe haber sido un gran logro mantener esta Feria tanto tiempo y que no claudiquen en la idea de este año, ¿no? Exactamente, 52 años. Y una cosa que es destacable, que la Feria Nacional de Ciencia empezó en Córdoba. La primera Feria Nacional de Ciencia se hizo aquí en la década del 60, en el pabellón argentino. O sea que tenemos una larga historia en Córdoba vinculada con las Ferias de Ciencias y Tecnología. Bien, para inscribirse entonces, ¿a qué página tienen que hacerlo, Javier? Tienen que ingresar a la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es mincit.cba.gov.ar. Ahí lo primero que aparece es un banner, un banner bastante grande, donde hace alusión a la Feria de Ciencia. Ingresando ahí van a encontrar un título que dice inscripciones y en ese título está el link al formulario. El formulario es muy sencillo. En función de la modalidad con la que se van a inscribir, tienen que completar algunos datos y en unos 20, 30 minutos uno puede completar perfectamente la inscripción de un trabajo. Perfecto. Muy bien. Lo importante es que se haga, por supuesto se va a extrañar que ustedes también recorrían otras localidades. El año pasado estuvieron aquí en Villa Carlos Paz, en el Parque Estancia La Quinta, y hicieron un trabajo también maravilloso en familia, una jornada en familia, Javier. Exactamente. Bueno, esas son las cosas que este año se nos ha complicado un poco. Estar presente en los distintos lugares. De todos modos, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al cual yo pertenezco, estamos desarrollando mucha actividad en forma virtual. Actividades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, con la divulgación de la tecnología. Estamos dando talleres y estamos haciendo distintos hackathons vinculados a lo que es la parte de programación. Bueno, todo tipo de charlas de divulgación científica. Hemos tenido que cambiar los ejes de lo que era nuestra actividad presencial, que era una actividad que desarrollábamos también en todo el territorio provincial a una actividad que ahora la estamos fundamentalmente realizando en forma virtual. Y sí, no queda otra, adaptarse. Lo que vos comentabas recién de todas estas nuevas actividades que se están haciendo de programación. Bueno, los chicos de la Escuela Proba, estuvimos con ellos esta semana de aquí de Villa Carlos Paz, que la verdad es que los incentiva mucho a ellos que por más que estemos en pandemia y no puedan asistir a clases, poder participar en este tipo de competencias, de programación. Exactamente. Bueno, la semana que viene se entregan justamente los certificados a los participantes de lo que fue la Olimpíada Informática de Córdoba, donde, bueno, de allí han salido seleccionados estudiantes de aquí, de la Escuela Proba de Villa Carlos Paz, que van a participar de la instancia nacional. Fantástico. La verdad, bueno, la Escuela Proba es un gran ejemplo para el país, las primeras que se hacen en Córdoba y que tienen que ver con esto de la tecnología y que tiene que ver con los software, ¿no es cierto? Me parece que un secundario tenga esa especialización es fantástica, Javier. Exactamente. Y, bueno, nosotros desde el Ministerio justamente una de las actividades que pretendemos hacer es acercar no solamente a los estudiantes, sino a toda la población a, bueno, a amigarse con estas tecnologías, que como escuché en el comentario previo a esta charla, ustedes decían que vienen para quedarse. Estamos también pensando, y es probable que ya en muy poco tiempo lo demos a conocer, esto es una primicia, en hacer un hackathon también con personas adultas, o sea, con adultos mayores. La idea es que tratemos de amigarnos con esta tecnología que por un tiempo nos va a resultar una herramienta, diría yo, imprescindible, ¿no? Totalmente, Javier. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Exacto. Felicitaciones porque no debe haber sido nada fácil armar todo virtual, así que felicitar a toda la gente que trabaja allí en el Ministerio. Bueno, yo en realidad el agradecido soy yo porque ustedes nos permiten a través de un medio de comunicación llegar a los jóvenes que son los que los tenemos que entusiasmar para que participen de este tipo de cosas. Así es. Gracias, Javier. Un abrazo. Que salga todo lindo. Un abrazo. Ahí está. Me encanta difundir este tipo de actividades como es la feria más de 50 años como nos explicaba Javier, ¿no, Marcelo? Así es, así es. Un placer. Muy bien, ¿vamos a la primera pausa? Hacemos la primera pausa. Tenemos mucha información hoy, así que quédense porque todavía queda mucho más para contar.